Sí, así es, es un reconocimiento, es un proyecto tradicional que hace Rotary, de poder de alguna forma reconocer y al mismo tiempo seguir dando un estímulo para aquellas personas maratonistas que salieron mejor posicionadas en la última maratón que se desarrolló acá en Amtron. ¿A quiénes van a estar reconociendo en el día de hoy? Bueno, hoy vamos a estar reconociendo en 21 kilómetros, en Caballeros, salió Mario Asensi, en Damas, Ivana Bachi, después en 10 kilómetros, en Damas, Silvia Lorenzati, y en Caballeros, Javier Maidana. Y después tenemos en 5 kilómetros, nuestro maratista, si bien joven, pero con mucho fruto y se viene desarrollando, que es Federico Britos, y también tenemos una dimensión, un reconocimiento especial también para Carlos Leguizamón. Esto se hace habitualmente todos los años de Rotary, pero ¿cuál es el espíritu de hacer este tipo de reconocimiento? Yo creo que más allá de estar apoyando al deporte, creo que de un poquito ahí encontraron la identidad que tenemos como antronense, porque si bien es la maratón de Delfo Cabrera, y creo que cuando uno como rotario y demás sale, que comparte con otros pares de otras ciudades, de otras localidades, de otros países, bueno, tiene esa bandera, esa identidad. Entonces, no solamente reconocer a los deportistas de Antron, sino poder llevar esa identidad como antronense. No solo es una mera entrega, ¿comparten también algún otro momento? Sí, sí, así es. Dentro de las reuniones semanales que tenemos Rotary, nosotros nos llamamos reuniones con programa, donde invitamos, en este caso, a los maratonistas de Antron, para que nos cuenten su experiencia, su vivencia, por ahí nos cuentan el cronograma que tienen a lo largo del año, las proyecciones que tienen pensado en sus competencias, así que es bueno porque conocemos de otro lado a la tetra de Antron. Además de la presencia tuya como presidente, ¿con quiénes está contando Rotary en la noche de hoy? Bueno, como es una reunión semanal, tenemos la presencia de todos los socios rotarios, así que hoy acá en la biblioteca estamos haciendo a minutos de hacer esta entrega.